¡Ojo! ¡Ojo! ¡Estamos frente a frente! Mira nada más cómo se me queda viendo con cara de ¿Qué chingadas haces aquí si yo puse esas piedras para que no pasara ningún maldito humano apestoso? ¡Turbo Fostone! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostone. Yo soy Chad y continuamos nuestro camino hacia la grandeza Pokémon en Pokémon Rojo Fuego y ya nos mandaron ahí de... nos traen de mensajeros muchachos nos dijeron llévale a este pedo a este güey pero la verdad no sé cómo llegar a la segunda... Ah, es cierto, sí. Sí, de hecho, sí sabemos con el ferry pero había un lugar donde acudir antes. Mira nada más está este sujetín. ¿Qué pasó? ¿Te imaginas este volcán entrar en erupción? ¡Sería nuestro fin! ¡Qué horror! ¿A todo esto quieres aprender explosión? A ver, me interesa. Me interesa muchacho. A ver, cuéntame. ¿A qué Pokémon se le... Mmm, tama... No, pues... Ay, gracias. Ay, pa' la otra, muchacho. Ay, nos vemos. Demonios, qué asco. Qué asco. ¡Ah, caray! Aquí está el equipo Rockets. Señores, buenas. Aquí, aquí. Vamos a intentar cavar aquí. Yo creo que el tesoro del que hablan los administradores está aquí. ¡Ah, caray! Pero... ¿Te quieres quitar de aquí? Ah, perdón, chinga. Pues yo quería nada más instrucciones para ver dónde demonios estoy. Yo nada más empecé a... Ah, ¿puedo pasar? A ver. Yo nada más empecé a nadar buscando nuevas... nuevos lugares, ¿no? Y de repente, pum... ¿Qué qué? Que llegue a este lado. Espérate. ¿Qué chingas? Aquí hay nuevos Pokémon. Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver. Luego... Bueno, es Fearow. Pero ya lo tengo, ¿no? Oye, pero está muy pesadote. Pero no, muchachos. No. Tenemos... Tenemos un objetivo. Tenemos un objetivo, muchachos. No podemos aquí... Hacernos como que la Virgen nos habla y no llegar hasta la cima de lo que necesitamos llegar, vaya, ¿no? Aquí, de hecho, es una... Es un volcán, de hecho. Chicas. Ah, destruí su casita. ¡Qué mala onda! Oye, pero está bien leve. Me ha salido uno más choncho, ¿no? Ya me cansé de ir matando gente aquí, muchachos. Entonces, ya vieron que Tortugini ya tiene un nivel... Ya está a un nivel más choncho. Mira, está dando vueltas. A ver, vamos a que nos tope. Así como que no me doy cuenta, así como... ¡Oh! ¡Hola! He estado entrenándome para recuperar mi fuerza interior. Y lo que sin duda he conseguido ha sido ponerme en forma. Ah, caray. Pásame tu receta, porque yo desde cuándo me quiero poner en forma. ¡Mira nada más! ¡Bárbara del regil, muchachos! A ver, Cesarina, nena, nena. Te vas a llevar bárbara. ¡Hitmon-chan, venga! ¡Venga! ¡Cómo no! Yo me rifo Tortugini. Les iba a contar justamente que ya anda en nivel 47, muchachos. Vamos a ver, un pinche surfeada chingona. Y entonces, como el compartir experiencia lo trae Spyro, muchachos, ya subió a nivel 52, creo. Y yo bien triste porque pensaba que en el 50 evolucionaba. Y en él es hasta el 55, muchachos. Pero ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Ojalá lo podamos ver, lo podamos presenciar aquí. Y lo que no ocurra mientras ando entrenándola. Ahí está. ¡Hitmon-chan, ya! Te puedo decir, muchacho. Quise tenerte en mi equipo, pero la verdad es muy débil, muchacho. Bueno, no que sea débil así de que qué asco me das, pero tiene muy poca vida a comparación de, pues, de Tortugini o de otro. O de la misma, este, Ponzonia, ¿va? ¡Demonios, demonios! Como que sí. Bueno, está bien, está bien. Es muy buen, es muy buen Pokémon, pero no para mi equipo. Venga, ahí está, Megapuño, tranquilo. Todavía sigue todo aturdido por la... Ahí tengo una devolución. Demolición, digo, no devolución. Vale, perfecto. ¿Tienes otro Pokémon para mí? ¿Mi pequeña Barbie de Raheel? ¿Sí o no? ¿Ya está? Ya se fue la Barbie. ¡Actitud, demonios! ¡Sonríe ante la vida! Creo que se ha quedado siempre, siempre. La verdad es un pensamiento que tenemos muchos. Ahí está. ¡Ah, caray! ¡Y qué tonto! Creo que no tenía que ir para allá. Sí, mira. Bueno, después de regresar tranquilamente. Vámonos. Rompelo, buff. Ábrenos el camino. Eso, vámonos. ¡Adiós, Barbie! A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Y entonces les comentaba que Spyro pues hasta el nivel 55, muchachos. Lo vamos a tener al full. ¡Mirá, mirá! Lo bueno de irte a... ¿Directo? ¡Chingados es eso! No sé, pero nos están retando en una pinche batalla. ¡Demonios! ¡Saquen otro! ¡Ah, por cierto! Me encontré un Rapidash y un Ponyta, muchachos. ¡Nada más! Ya, ya con esos, ya con esos. De hecho, agarré un, un este... Uno, uno extra porque por ahí alguien me lo intercambió. La verdad no recuerdo por quién. Pero... ¡Ah, carambolas! Ya bailó. ¡Ya bailó! ¿No había otra entrada por acá? ¡Ah, sí, mira! ¡Vámonos! ¡Chíngale! ¡Demonios! ¿Acaso es un dominguero? Se dice que un volcán está activo cuando entra en erupción o está a punto o está a punto. Pues sí, mi chau. Algo. Precisamente lo que les iba a decir. Estábamos escalando un volcán el que nos decía la gente que aún seguía activo. Poké guarda Gonzalo. ¡Ah, bicho Gonzalo! Mira, es un modelo nuevo. ¡Ah, carambolas! ¡Tortuquini! ¿Te gustan los huevos ahogados? ¡Te van a gustar, papi! Oye, pero es un planta, ¿verdad? Aún así, no tan eficaz porque se mueren. ¡Uy, hijo de su madre! Que no me paralicen aquí porque no quiero gastarme todas las cosas que necesito para quitarles algún efecto, vaya, negativo en los Vagamans. Y entonces Sparrow sigue creciendo. ¡Executor! Sí, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Ya traemos a Chems como siempre. Es mi viejo confiable. No, no, no. La vieja confiable es Ponzonia. Este es como que mi concept, ¿no? Es mi mascota, es el chido. ¡Venga! Le acabamos de... ¡Ey, ya se espantó! Dijo, ¡ay, güey! ¿Por qué me metiste contra este güey? Pero pues le acabamos de instalar, muchachos. Son lanzallamas. Es que... ¡Ay, cuidado, carnal! Está poderoso, pero... ¡Aaah! ¡Bum! ¡Eso, madre! ¡Qué feo! ¡Qué feo ha de ser que te quemen con esa pinche voracidad, con esa... con esa ira de que trae el Chems. Eso es todo, Chems. Chems, eres mi héroe, demonios. Que dice... ¡Guau! ¡Qué pasada! Me ha entrado un calor. Es que andaba ahí dando el rol para cuidar a todos del volcán y de repente le di en su madre. ¡Oh! Señores, hemos localizado una nueva cueva. ¡Cambio! Vamos adentro. ¡Cambio! ¡Vámonos! Ya estamos dentro, demonios. ¿Aquí nos van a aparecer de fuego? Ojalá, ¿verdad? A ver, vamos a ver. ¡Nope! Luchadorcitos. ¿A poco no tenía matchups? ¡Rayos! A ver. Pues vamos a darle un golpe. No, a ver. Mordisco, mordisquillo. Mordisquillo pillo. A ver cómo le va. Bien, ya con ese le bajamos unos tres. Le recetamos. Yo pensé que ya traía a macho. Bueno, la verdad no. La verdad no. Sí. 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 Yo creo que ya lo había visto tanto que creí que ya lo tenía. Lo mismo me pasó, de hecho, con Coffin. ¡Aguiérdate! Aguanta, aguanta. ¡Ay, hijo de tu madre! Lo mismo me pasó con Coffin, muchachos. Cuando llegué a la mansión, en la mansión había muchos Coffin y muchos... ¿Cómo se llaman estos güeyes? ¿Muck? Bueno, no. Muck no. El otro. El anterior era Muck, pues. Y entonces, yo pensé que ya los tenía y yo lo estaba dejando pasar y al demonio, ¿no? ¡Vámonos a la goma! Y de repente... ¡Ah, carambolas! ¡No los tenía! Y ya los atrapé ahí nada más para pegar la estampita. Vamos a llamarle el... ¡Qué monito! ¿Cómo chingando? ¡Qué monito! ¡Qué monito! ¡The fucking que monito! ¡Yes! Ahí estamos, muchachos. ¡Qué monito! Fue enviado a la caja 3. Ya está bien llena esa madre. Venga, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos a ver quién más hay por aquí, muchachos. Antes de adentrarnos a lo bueno. Porque cuenta la leyenda que es... ¡Ah, tú, tú qué, güey! ¡Tú qué, güey! ¡Tú qué, güey! ¡Tú qué, güey! Sé que estás muy powers, pero la neta me da mucha hueva a evolucionarte. Discúlpame si te ofende esto, pero la verdad sí me da mucha hueva, muchachos. ¡Vámonos! ¿Qué más puede haber por aquí? Yo veo mucho Graveler, por ejemplo. Golem. Estaría chido que nos apareciera. Ya porque les cuento me da hueva evolucionar a Geodude. ¡Chingao, Geodude! Llámela a tus primos, a los más grandes. Estoy casi seguro que aquí debe de haber alguien así, ¿no? O al menos alguien un poquito más exclusivo. Oye, vamos muy lineal, ¿no? Como que no... Este no es laberinto. Este es como nada más trepa, ¿no? Algo así. ¡Venga, Geo! ¡Geo! ¡Geodude! ¿Te vas a ir? Ah, es cierto, ¿no? ¿Pensaste que te iba a pegar? No. Mejor me voy, pacíficamente. Vamos tranquilos por este lado, muchachos. Quiero que me aparezca alguien más, que no sea Geodude. Ya, matchup, ya tengo el buen Kimonito. La verdad no me acuerdo qué nivel traía, pero creo que era un 34, ¿no? El de nosotros, demonios. No me fijé. Yo nada más lo atrapé porque, de hecho, a estos güey no los vamos a atrapar ni más. Oye, si rompo estas piedras. A ver. ¿No pasa nada? Ah, no. Pensé que te daban algo, el güey, sí. Carambola, estamos adentrando al... al mero mole del... ¡Ay, güey! Ah, voy a salir. Ah, qué buena onda. Pensé que íbamos a llegar hasta el volcán activo de esa madre. Mira, puedo bajar. Ay, güey, no, si no me voy a caer y nos vamos al demonio. A ver, de este lado está limpio. Vamos a ver qué podemos encontrar de este lado. ¡Mientos! Ahí hay cosas. Vamos, corre, 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 corre. Encontraste Ultra Ball. Perfecto. Las vamos a necesitar porque, les decía, este es un volcán activo y entonces la leyenda dice que aquí se encuentra un... ¿Cómo se llama este sujeto? Un Moltres, muchachos. ¡Moltres! ¡Uy, uy, uy! Las tres aves legendarias ya serían de nosotrix. Vámonos. Ah, rayos. Ya sé, ya sé cómo va el pex. Ya a veces es acá. Lo que está ahí arriba debe ser algo importante como para que me hagan hacer toda esta pinche payasada, ¿va? Vamos a ver. Ojalá, porque si no, va a ser como... ¡Ah! Te ganaste una poción. Eso. A ver, vamos a ver. ¡Piedra a fuego! ¡Oh! Tenías la razón, mi amigo. Tenías your right. Estuvo bueno, estuvo bueno. Esas madres cuestan caras. Ay, güey, ya llegamos. A ver, espera. Vamos a ver, porque tenemos que empujar de cierta manera que no nos bloqueemos el camino, muchachos. Mira si nos... Esta tiene que ser porque si nos bloqueamos... La otra bloqueamos totalmente. Ahí está. ¡Venga, buff! Dale con Tokio, Japón. Ahí está. Después a... Ahí está. ¿Sí? ¡Oh! ¡Ah, sí, sí, sí! Vientos, vientos, vientos. ¡Ojo! ¡Ojo! Estamos frente a frente. Mira nada más cómo se me queda viendo con cara de ¿Qué chingadas haces aquí si yo puse esas piedras para que no pasara ningún maldito humano apestoso? Pues aquí estamos, señor Don Moltres. ¿Está listo? ¿Está listo? Porque yo lo estoy. ¡Venga! Otra vez a Arctic. Como que ahí se apendejaron, ¿no? Hubiera dicho ¡MOLTREES! O algo así. O TREES, TREES como le ponían en la caricatura, ¿no? Aquí todo dicen Arctic. A este te lo creo de Arctic 1, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. ¡Oh, Dalao! Oye, se ve poderosísimo. ¡Demonios! Así lo agarramos, güey. ¡Ay, güey! Es que Gems está bien bonito pero este cabrón es legendario. ¡Demonios! Porque incluso tengo Arctic 1 en la banca porque ya tengo un chingo de agua y de hielo. A ver, vamos a morderlo. ¡No lo mates! No, ¿cuál? Va a costar trabajo. Sí, a huevo. Cuidado. ¡Ey! Ya se puso ágil. Ya se puso esquivador, ¿eh? Aguado. Ah, no. Fue velocidad. Fue velocidad. ¡AGUANTE! ¡Venga! ¡AGUANTE, Moltres! Ahí está. ¡Ay, güey! Es que cada que lo muerdo no vaya a ser pinche este... ¿Cómo sabe esta madre? De esos golpe crítico, güey. ¡No, madre! Lo desmayo ahí. Me muero, muchachos. Me muero. Sigue, sigue. Poquito a poquito. Como cuchillito de palo, muchachos. Nada más. Pura mordidilla. Puro lleguezón. Y ahí está. ¡Ahí está! Todavía le podemos recetar un par más, ¿no? Para que quede ya así... No muerto, obviamente, pero sí cansadísimo. Venga. Su pinche agilidad no está sirviendo más que ni madre. ¿Y a qué horas me quema? ¿O qué chinga? ¿A poco no tiene ataques de...? ¡Ay, hijo de su madre! Tengo miedo, tengo miedo. ¡Chinga, madre! ¡Un mordisco más! ¡Un mordisco más! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hijo de tus nalgas! Venga, 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 a ver. Vamos a ver. Mochila, mochila. Super Bowl para ir aflojándole un poquito. ¡Toma, señor Moltres! ¡Ándale! ¡Ándale! Quédate, por favor. ¡Ah, demonios! ¡No! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Muy chavo! ¡Ah! ¡Demonios! O sea, no fue eficaz, pero me bajó un chingo. Creo que ahorita va a tener que entrar Pound Zone, Pound Zone. Venga, venga, muchacho. ¡No, demonios! ¿Qué horas sin ninguno? No, fíjate que es el que... ¡No! Como que se... ¡Demonios! Como que no me madre, me queme, porque ahí sí ya vale madre. Bueno, nada más Tortugini, ¿verdad? ¡Demonios! Es que necesitamos... ¡Una más! Y si no, meto a este... ¿Cómo se llama? ¡Spyro! Y de ahí... ¡Hijo de su madre! Sí, lo tengo que paralizar o algo así, porque si no me va a madrear forever. Ya le doy a este, espérame tantito. ¡No, ya! Deja de estar ahí fuegueando tú. A ver, vamos a meter a... ¡Spyro! Que es nivel 53, se los dije. Ahí vamos. ¿Qué? ¿Qué dice? Me atrapó en el arillo de fuego, muchachos, y gracias a eso no puedo escapar, hijo de la jijurria. Venga, Ultra Ball. Le bajo bien con... Le bajo con un cuidado, muchachos, para escoger mis pokebolas, porque no, ma... Cuando... Ya les había contado, de hecho, de que desperdicié con Mewtwo, pero sí me da mucho miedo. demonios, no puedo sacar al buen Tortugini. Otra. No hay problema, Tortugini. ¿Te rifas por el equipo o qué pasa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Venga, si es así, muchacho, te saludamos todos, te rendimos homenaje. Venga, deténlo, ven. ¡Oh, shit! ¡Aguanta, aguanta, Tortugini! ¡Aguanta, muchacho! Nada más siento como se me queda viendo así, Tortugini, así como de, wey, lo hago por ti, amigo. Tú has sido como un padre para mí. Y así, ¡Venga, Tortugini! Podemos atraparlo antes de que te mate. ¡Hijo de tu madre! ¡Venga, aguanta, 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 Tortugini! ¡No! 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 Ahí va. Un gran Pokémon, muchachos. Un gran Pokémon. ¡Ah, demón de Spyro! Confío en ti, muchacho. Haz que la muerte, o la, este, más bien que esa debilitación valga la pena, ¿no? Venga, aguanta, aguanta. Ya no vas a poder ser más hábil. Onda Trueno, perfecto. Y ahora, viene lo bueno. Ahorita Spyro no nos va a hacer mucho paro. Así que vamos a meter a alguien que tenga, más o menos, su forge, ¿no? Que es el forge de Tortugini. ¡Venga, Ponzonia! Verte, me parece de fuego. ¡A ver si no explota, Ponzonia! ¡Venga, venga! ¡Oh, shit! Hoy estuvo cabronsísimo, pero ya está paralizado, ya. Ya juega a nuestro favor, demonios. ¡Venga! ¡Venga! Más Pokébolas. De hecho, se me olvidó también comprar Pokébolas, pero ojalá con esto que... ¡Ihhh! ¡Shit! ¡Demonios! Ya aguanta. ¡Uh! Perfecto, perfecto. Ponzonia otra. Ultra Ball. Bájale poquito, bájale poquito, porque esa Master Ball está guardada. Tiene nombre, tiene fecha y lugar. Ahí está. ¡Venga, ya, güey, ya! ¡No seas mamón! Pero es que, ¿por qué? ¡¿Por qué, demonios?! Otra vez. ¿Vamos a debilitarlo? ¡Chingas madre! Pues es la única. Tenemos 37 oportunidades. Ojalá que en una de esas se quede, porque está cabronsísimo. Está tediosísimo. ¡Venga, venga! ¡Dos, dos, tres, tres, tres! ¡Se quedó! Cuando me pongo a hablar de que nos vamos a tardar 7 días aquí, cae. Creo que son de esos güeyes que les gusta llevar la contraria. ¡Mira nada más! Ya tenemos a los tres, muchachos. ¡Dos metros de alto! ¡Mire esa madre! 60 kilos. Está cabrona, ¿eh? Moltres, el Pokémon Jam. Es uno de los legendarios pájaros Pokémon. Quien lo ve, se queda embobado con las alas que tiene. Parece que arde. La verdad, la verdad, yo creo que es la descripción más... Pues, este... Aquí tenemos que llamarle a fuerzas el guajolote Macías, muchachos. Porque es una referencia al anime, muchachos. Y si lo han visto alguna vez ahí en... en español latinoamericano, pues, eh... Es un desmadre esa serie, ¿verdad? Pero ahí está el Jim Macías. ¡Cómo demonios, no! ¡Una flama que ilumina la noche! ¡Una flama que se traga a la oscuridad! ¡Soy Montres del Guajolote Macías! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Conseguimos! ¡Conseguimos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hemos conseguido a Moltres, muchachos! ¡Demonios! Esta, esta, la verdad, cuando llegué aquí ya se había olvidado a dónde carambas íbamos y qué es lo que íbamos veníamos a buscar pero me dijeron Oye, Garral ¿Quieres ir a por un pinche ave legendario? Y dije, bueno, pues no estoy haciendo nada, ¿va? Pues de una vez ¡Adiós, Barbie! ¡Le tengo un Moltres! Imagínate a estos güeyes así como de ¡Güey! Estuve todo el tiempo aquí en la montaña y no sabía que había un Moltres allá arriba, no más si lo hubiera intentado al menos ¡Otra vez tú! ¡Chingado! Es que sí ha de estar bien encabronado que le rompí su casa, ¿no? Pero ahí está Pero sí, imagínense todos los entrenadores así ¡Güey! Había un Moltres ahí llega este pinche morro de 10 años y se larga con el hijo de su madre ¡Ah! Podemos volar, podemos volar Vamos al pueblo el pueblucho este de... ¡Ay, güey! Tengo un Muerto Tortuguini y tal, lo arreglamos Aquí está Y esas son las otras dos islas a las que tenemos que ir Pero primero vamos a arreglar nuestros Pokémon y después agarramos el ferry, muchachos para ir a la Isla Segunda y así por fin cumplir las tareas que me han puesto Pero es que no me podía ir de ahí sin Moltres, muchachos Y ahora aquí viene el problema, muchachos Moltres es muy bueno Muy chido pero ya tengo a... a Chems, muchachos Ni modo Ni modo pues es que yo creo que Chems por derecho de antigüedad tiene que estar ahí En el caso de Raichu si me pasé de lanza me quedé con Zapdos que Zapdos yo creo que de las aves se me hace la más chida o no sé Vamos a Segunda sí, señor ¡Vámonos! Velocidad 2 Veloche ¡Vámonos a bordo del Veloche 2! ¡Venga! ¡Yimí! Nada más me siento como palazuelos aquí viajando en yate muchachos ¡Vámonos! ¡Venga! Ya llegamos a la Isla Segunda ¡Peligro! Fuertes, rápidos Queda terminantemente prohibido pescar y bañarse Ok ¿Esto está muy cabrón aquí o qué? ¡Dime, niño! ¿Está muy cabrón? ¿En serio? Hay una señora que vive en una casita en el cabo Es un poco descorcentante Le tira a los tejos a los Pokémon No sé qué chingados quisiste decir, muchacho Pero Algo que me da risa, muchacho es que no tengo corte en este momento Es que no traigo a nadie que sea de corte Al rato vengo ¿Hay algo importante ahí? Ahorita veo Niño ¿Qué ves por ahí? Boing, boing ¿Has probado el juego de los saltos? Los Pokémon ¿Qué pueden participar? Boing, boing Algunos dan saltos y otros dan saltos ¿Lo sabías? Boing, boing Ay, cabrón Me dio un chingo de miedo ese morro ¿Qué es esto? Recreativo Salta y atrapa Ah, es donde nos mandaron ¿Verdad? Vamos a checar todos estos lugares Señor Buenas tardes Disculpe por entrar a su casa Soy el tutor de movimientos Me hace todos los movimientos que aprenden los Pokémon Todos, toditos, todos Y puedo enseñar También soy experto en setas Si me traes dos mini setas o una seta grande le enseñaré un movimiento a uno de tus Pokémon Y si quieres que le enseñe un movimiento a algún Pokémon tráeme una seta o dos ¡Aja! La baraja Oye, qué buena onda Debería poner un letreito allá afuera de Se enseñan Pokémons ¿No será este? Aquí Se enseñan Pokémon Doy clases los jueves no cobro mucho ¡Demonio! Estaría muy chido Este tipo Este tipo de ahí vino de Ciudad Azulona para instalarse aquí Montó una tienda con su hermano pequeño me parece A mí que no sabían en lo que se metían Bueno ¡Hola! Esta es mi tienda Hemos abierto hace muy poco Aún no tenemos mucha variedad de artículos pero espero que encuentres lo que buscas Señor Tamachi no traes nada mijo Pero bueno vamos a comprarte para que te persines muchacho ¿No? Para que te vaya bien Vamos a comprarte unas yo creo que unas 19 ¿No? Es que traigo varo muchachos Traigo varo ahorita tantas peleas que hemos tenido muchachos Pues el chiste es que se te va remunerando ¿Ah? Y unas agüitas frescas porque aquí se ve que hace calor Así que vamos a echarnos unas unas diegas ¿No? Unas diego Ahí está Venga ¿Ya te persinaste con eso muchacho? No Ya gracias Venga Ahí nos vemos Soy todo un dadivoso A ver ¿Qué hay para acá? No Aquí ya me adentro a lo bueno Vamos a entregarles a madre muchachos Y terminaremos este episodio que estuvo bastante rapidito Estuvo bastante coquetón porque tuvimos un moltres muchachos que casi o sea con un esfuerzo moderado Yo creo que el que más nos ha costado trabajo ha sido el mismo Zapdos creo Sí, sí es hasta corte le metí para poder atraparlos o sea tardé un chingo ahí pero bueno ahí está ahí está muchachos ¿Dónde se habrá metido Pedrita hoy? Siempre me traen la comida a tiempo pero hoy ¡Ah caray! Oye si tú con esa Pedrita depende depende de qué barrio o qué ¿La has visto por algún sitio? No tengo ni idea de dónde se habrá metido pero tarda un montón Es una monada de niña espero que no le haya pasado nada Como le haya pasado algo a mi Pedrita por favor ayúdenme a buscarla irí a esa Isla Tera a ver si está ¡Iuuu! ¡Ajala Baraja Perti! Apenas le iba a decir que no Bueno ¿Quién sabe? ¿Verdad? ¿Y estos son los recreativos? ¡Por favor! ¡Qué birria! No se supone que hemos quedado aquí ¿Dónde está la gente? ¡Eh tú! ¿Hay otra Isla Tera por ahí? ¿O es esta la única? ¡Vaya empanada mental que tienes chaval! ¡Esto es Isla Secunda! ¡Anda! ¡Pone en marcha la moto y tira! Él está diciendo que se vaya del demonio ¡Ah! ¡Vale! Me he liado con tanta isla Cabrón entró muy cabrón ¿Será posible? El gamberro ese me ha rayado el suelo Dicen ¡Wey! ¡Qué pedo! ¿Qué acaba de ocurrir? No No sé ¿Qué pasó? Fue una novela aquí chingona ¿Qué haces tú? Lo siento en este momento no se puede jugar a nada Ok no venía a jugar güey sino venía a entregarle algo a alguien Tú Pedrita ¿Va? Isla Tera por a Pedrita ¡Hijos de su madre! Ok Algo del tejado rojo ¿Va? Ya no leí bien por andar adelantando pero ahí está Por eso te pido que me ayudes Bueno perfecto Pues voy a ir a ver ¿Qué onda? Soy el mandadero de todos muchachos ¿Qué tanta confianza inspiro? ¡Qué chingado muchachos! Me ven y dicen Oye amigo ayúdame ¿Por qué no le piden? Ayuda a otros güeyes Vamos a ver qué demonios hay aquí y ahora sí ya nos vamos para dejar todo bien porque ya vieron que ya me mandaron a la última isla demonios a todos tengo que ayudar muchachos pero bueno ese es mi mi trabajo ¿No? Ese es mi trabajo muchachos tengo que hacerlo porque soy un alma de Dios soy un pan de dulce un pancito de Dios que ayuda a todos he perfeccionado el último movimiento de este tipo bueno y ahora ¿a quién se lo enseño? Ese Blastoise tuyo ¿Ah? Agraib ¿Cómo sabes? ¡Anda! Este es este es el Pokémon este Blastoise se merece aprender mi último movimiento ¿Te parece bien? ¿Quieres que le enseñe Hidrocai? ¡Pero por su pollo demonios! ¡Eso me encanta! Más gente así chinganada de que oye disculpa encargué unas empanadas allá en la isla prima puedes ir por ahí no güey nada nada a ver tú Blastoise ¿Quieres aprender lo más cabrón de la vida? ¡Sí! ¡Venga! ¡Perfecto chingao! Así deben de ser y yo que ya iba de este acabar aquí todos y hubieran perdido este suceso muchachos Hidrocaiñón ¡Perfecto! ¿Qué olvidamos muchachos? ¿Qué olvidamos? La danza lluvia me puede ayudar yo lo sé yo lo sé pero o sea yo sé que también es un estorbo ¡Chinga! ¡Su madre muchachos! Hidrocaiñón Vértebra pues venga aparece eso es esto ¿no? ¡Súper poderoso! ¡Hidrocaiñón forever! ¡Demonios! Más personas como usted más personas ahora voy a entrar con Chems a ver si me cambia ¿no? no pensé que llegara a enseñar por el final el movimiento espero que luces bien y le saques el mayor partido ¡Claro que sí! ¡Mira nada más como bailo de la emoción! ¡Adiós! ¡Adiós! Traigo un cambio aquí ¿no quieres una propela? ¡No! Bueno está bien ¡Nos vemos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es llegar así a una casa y que te reciban de esta manera! Pues aquí terminamos este capítulo muchachos hemos llegado a la isla a la isla secunda y vamos a la isla a cumplir favores de toda la bandita ¡Vámonos! ¡Vámonos a volar! Digo a nadar y aquí despedimos este capítulo ¡Y cómo bajamos muchachos! ¡Qué buena onda! Si llegaron hasta aquí consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó Yo soy Chad nos vemos mañana con otro videíto y en unos días continuamos con Pokémon Rojo Fuego y nuestra lista de mandados que tenemos de todas las personas que nos topamos ¡Y ahí ya está muchachos! ¡Nos vemos! ¡Cuídense mucho! ¡Gracias por ver! ¡Bye! Vean aquí dejé la lista de reproducción por si quieren ver toda la lista completa de una vez toda la serie que dejé ahí eso sería fantástico ¡Ahí se los dejo! Ahora sí ya me voy ¡Bye!